¿Qué edad tienes ya, Manuel? 64 ¿Estás chavo? ¿Cuántos días tú? Mañana hago 60 Pero fumo mucho, ya estoy sentenciado Yo tengo 12 años que no fumo porque también me ando muriendo Se me tapó todo Las arterias, sí Pues así es mi buen Manuel Así es De los cabrones más bragados que conocí en Monterrey Muchas gracias, con permiso Sí, hasta luego, que estén muy bien, señora Gracias Es que me quedas muy temprano